El evento se llevó a cabo Ayer por la mañana en las instalaciones del nuevo negocio de Magdaleno, el Ayayay, donde acompañado por un grupo de amigos y colaboradores de sus empresas organizaron todo un festival en honor a los pequeños de los albergues de La Ribera, Miraflores, así como los niños de la primaria de Cabana Tony Magdaleno explicó que se les ofreció a los niños un espectáculo de mariachis, la presencia del payasito que pintó caras y dio globos, hubo dulces, piñatas y los niños comían hamburguesas y refrescos El evento dio inicio a las 9 de la mañana y concluyó a las 2 y media del día Son de gente de zona rural, normalmente son niños de zona rural y lo que tratamos de hacer es que tengan una feliz estancia donde están Esta vez para que ellos conozcan otro ambiente y nos los traemos para acá Muchas veces como el Rosca de Reyes nosotros vamos directamente a los albergues y compartimos la rosca con ellos y el chocolate caliente y así creamos un compromiso para el día de la Candelaria Pero en esas ocasiones normalmente nos los traemos porque nos facilita más darles una buena fiesta aquí, como se la merecen ellos La idea fue que mi señor padre fue el que me invitó por primera vez hace como 14 años en uno de las albergues y todavía estaban aquí en la calle Primera de Mayo, en la calle Valeria González Él me llevó por primera vez hace como 15 años, por desgracia mi padre falleció y desde entonces me he encargado de seguir la tradición Ahí vamos ¡No se jaló por primera vez hace como 15 años en uno de las albergues y ya no se puso por primera vez hace como 15 años en los albergues y ya no se puso por primera vez hace como 15 años en un albergues y ya no sé por qué Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.